Hola, soy Kevin Berdozotto y estas son las tres cajaritas de hoy. Arrancamos con una lamentable noticia, ya que el periodismo deportivo está de luto. Marcos Hidalgo ha fallecido a los 81 años de edad. El comunicador ecuatoriano venía sufriendo de un cáncer al pulmón que ha terminado con su vida este miércoles 31 de mayo. Los que hacemos cajaritas y por supuesto ecuavisa.com nos sumamos al luto. Y por otro lado la selección ecuatoriana de fútbol sub-20 está meditando su partido ante Corea por los octavos de final. La mini-trip tiene una duda y se trata de Cristian García, el saguero central que salió golpeado en el duelo contra Fiji. ¿Quién sería su reemplazo? Posiblemente Stalin Valencia, jugador del Pumas mexicano. Y finalmente Pedro Pablo Perlaza está buscando equipo. ¿Y podría ser Barcelona? Bueno, ecuavisa.com pudo conversar con fuentes directas del cuadro torero de Escar...